Cuando a mí me hablan despacito, claro que uno se siente discriminado. Pensar que están hablando con un viejo que ha cantado desde los 13 años, que ha compuesto canciones, que ha estado en la radio, que ha estado en la televisión. Pero yo me voy a sentir feliz cantando aunque sea arriba de un cajón de manzana. ¿Tienes más de 60 años y una historia por contar? ¿O conoces a una persona mayor que quieras destacar? Compártela usando el hashtag Respeto es Dignidad. Encontrémonos, escuchémonos entre todas las generaciones. Gracias.